...días de investigación. Y en las últimas horas fue detenido un hombre acusado de ser el autor del ataque con un arma cortante que recibió un chofer de un bus del Transantiago por el solo hecho de no detenerse en un lugar solicitado por uno de los pasajeros. ¡Caballero! ¡Caballero, caballero! Son algunas de las reacciones en contra de choferes del Transantiago por motivos prácticamente incomprensibles. Pero sin duda el más grave de ellos fue el sufrido por quien se había transformado en padre hace solo 20 días atrás. Cuando me comentaron que tenía 11 puñaladas para mí fue demasiado lo que habían hecho con él. Y prácticamente muerto mi esposo. 8 de octubre, recién pasado, 14.25 de la tarde, José Cotrina conducía por Avenida Bahía Catalina en la Florida cuando fue víctima del enojo de un descontrolado pasajero. La consecuencia, 11 puñaladas en su cuerpo. Lo que han dicho los colegas que fueron testigos es que eso fue lo que él dijo antes de desvanecerse por las heridas que tuvo. Que fue porque los timbres no funcionaron y tuvo que detenerse en otra parada y ahí lo agredieron. ¿Tienes algo que decir? ¿Fuiste tú efectivamente? ¿Por qué lo agrediste? ¿Esa fue tu? Rostro hacia abajo y sin palabras. Así, Eduardo Gómez Delgado, quien mantiene antecedentes por los delitos de lesiones y hurto, era trasladado hasta el centro de justicia. Es él, el principal sospechoso del brutal ataque en contra del conductor de origen peruano. Claro, una de las causas sería que no se detuvo en un lugar que tenía que estar permitido para detenerse. Se mantuvo por una semana bajo riesgo vital y de a poco ha ido sanando en parte de sus heridas. En paralelo, personal de la sección de investigaciones policiales de carabineros iniciaba la búsqueda del autor tras el ataque. Tiene este sujeto el día de hoy en el sector de Bahía Catalina. Obviamente tenemos testigos y todos indicarían que es el autor de las lesiones al conductor de transanteo. Parece irrisorio, pero estos ataques son solo algunos de los sufridos por conductores del Transantiago. Insultados, apedreados, golpeados e incluso poniendo en riesgo sus vidas. A ello, ataque para quema de los buses. Por eso ahora, dicen sumar una nueva preocupación. Porque en la noche es pura delincuencia, ¿no? Nadie empaga, hacen lo que quieren. En la noche es salir arriesgando. En la noche o en la madrugada igual andan, entonces hay que andar con tragos, la gente. Me cuena la pena, ¿qué arriesgado? No me arriesgado para nada. Impresiones frente al anuncio del nuevo recorrido I-14N del Transantiago. Tramo nocturno que debiera beneficiar a cerca de 90.000 pasajeros que transitan por seis comunas. Cerrillos, Estación Central y Santiago, entre ellas. La nueva licitación considera que el 100% de la flota que se incorpore tiene que contar con cámaras de seguridad. Tiene que contar con cabinas segregadas para los conductores. Todas medidas que sin duda van a favorecer la seguridad. Estamos extendiendo servicios hacia zonas que históricamente tenían un déficit de cobertura. Se suma así a los 49 viajes nocturnos ya existentes. Por eso nuevamente la seguridad a bordo estará bajo la lupa para evitar ataques sencillamente condenables. 11 detenidos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público por agresión a carabineros junto a un bus del Transantiago destruido. Dejó una nueva versión del clásico universitario. Esta vez el plan de seguridad tuvo resultados positivos y evitó también que se registraran disturbios mayores. Están tirando petardo, ¿no?